Música Queridos excelentes, bienvenidos a un programa más y sobre todo muy especial En estos lunes que hemos tenido, que vamos a tener mejor dicho Vamos a tener una serie de especiales Como ustedes se dieron cuenta, pues tuvimos en estos días, ella, la presencia aquí en nuestro canal Y sobre todo un programa muy especial que hicimos con nuestro próximo alcalde, el señor Yosima Reyes Así que vamos también a hacer una serie de especiales, no solamente con nuestros alcaldes cercanos Con Nuestros Aimas que ya estamos invitados y con algunos otros más Sino también con nuestros concejales Así que van a conocer, aprender de primera mano su vida, por qué llegaron, el apoyo y de dónde son Bueno, y cosas de su vida Y vamos a iniciar el día de hoy con el concejal Wilson Vera Entonces, bienvenidos a estos programas especiales Donde nos vamos a acercar a nuestros concejales y a las personas que van a estar ahí Dirigiendo los cilios, no solamente de Villeta, sino de la región del Gualibar Bueno y como lo anunciamos, estos programas súper especiales Y hoy estamos con Don Wilson Vera Don Wilson, bienvenido a este programa súper especial Donde estamos mostrando la Villeta a las personas No solamente le estamos diciendo que tuvimos un programa súper especial Con nuestro señor alcalde, Yosima Reyes Y ahora vamos a comenzar con nuestros concejales Y usted es el primero que tenemos como invitado súper especial Bueno, muy buenas para todos De verdad, verdaderamente que muchas gracias por la invitación a este bello programa Y bueno, estamos acá con ganas de trabajar Seguir trabajando porque hay muchas necesidades en Villeta Y bueno, estamos acá atentos para todo De pronto las personas quieren saber, bueno, es Don Wilson Ya lo conocemos muchas personas Pero ¿Quién es Don Wilson? Bueno, Wilson viene de una familia muy humilde De la vereda El Chorrillo Lavador de carros Muy humildemente De allí estas familias Y bueno, tengo 40 años Me he dedicado a eso, a lavar carros Y ya en este momento, pues la verdad Hemos hecho un trabajo comunal Donde se han hecho varias horas Y pues acá se demostró el trabajo Y yo creo que esta vez la gente nos apoyó Fue por ese tema Por demostración al trabajo comunal Con las comunidades de lo que se ha hecho Bueno, pues bueno, mi familia estaba conformada Éramos seis de matrimonio Un hermano ya no está Quedamos cinco Donde cuatro hombres, una mujer Y bueno, y mi papá, pues huérfano A los siete años Mi mamá falleció Lamentablemente Y quedamos Incluso quedaron hermanos más pequeños Y bueno, nos ha tocado muy duro en la vida Pero bueno, la vida es un reto Y hay que seguir adelante Vivo con mi papá Quiero mucho a mi familia A mi papá Y bueno, para adelante Tom Wilson, bienvenido De verdad que sí Un ejemplo de vida Y sobre todo porque es tan importante Ser líder Bueno, el tema de ser líder Es muy importante Siempre teniendo como una base Una creibilidad Que es el trabajo Y servir Y servir a las comunidades Porque muchas veces llegamos a Queremos liderar algo Pero no hemos hecho nada Ni por nuestras vidas Ni por la de los demás Entonces yo creo que el trabajo Ha sido demostrado En las redes sociales Que es algo súper importante Demostrar todo el trabajo que está Ahí está en las redes sociales mías Por el Face Donde se han hecho obras placabuellas Y es un tema del alumbrado público Que en el campo es algo difícil Y hemos logrado Entonces ahorita Si cuando eso lo hice como presidente De Junta de Acción Comunal Ya después Tuve que renunciar Por un tema Del cargo De ser concejal En ese momento En mi segunda vez Que aspiró La primera vez Ahí sí como el cuento Como lo dicen Me quemé Me quedé No logré llegar Pero por poco Pero esta vez Se mantuvo Como esa votación Y llegaron otras personas más Donde tuve más Vóticos Y logré el tema Y yo creo que ahí está demostrado Lo que me hizo Es muy importante Porque todos sabemos Que esta vez había Muchísimas personas Muy talentosas Muy trabajadoras Que estaban Por un cargo Al consejo Y lograr Después de estar Más de 200 personas Estar en este grupo Grupo muy 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 bonito Que tenemos Del consejo Pues es un gran Un gran logro Y una gran meta Sí de verdad que sí Fueron creo que Casi 250 aspirantes Al consejo Y llegar A ese tema Mantener la votación Y lograr Ser concejal Contra Tantas personas Que por lo menos Algo que nos decían Es que Otros aspirantes Son profesionales Toda la vida Llevan ahí Que son profesionales Y siempre como que Nos desmeritándonos El trabajo De a nosotros Por lo menos De nuestro Alcalde También que Siempre con ese tema Le daban un poquito Que es que la experiencia Pero yo digo Uno necesita experiencia Pero a las personas Para que tengan experiencias Hay que darles La oportunidad Sí porque Si nunca vamos a tener Entonces la experiencia Exactamente Si no le damos La oportunidad De mostrar lo que no sabe Entonces no va a tener La experiencia Muy cierto ¿Qué sintió Cuando le dijeron Don Wilson Es concejal Bueno Primero que todo Estamos en la esquina Aquí al frente De la droguería Don Adelirio Que todo el mundo Conoce esta droguería Ahí esperamos Pues los resultados Y pues primero Nuestro alcalde Que era lo más importante Llegar con ese Con el equipo de trabajo Con nuestro alcalde Que es Josmar Ajá Y bueno Ya siete Ocho de la noche Ya empezaron El conteo De Del tema De De los concejales De los concejales Pero pues había Personas muy Fuertes Como en el tema Como económicamente Y que tenían Ahí sí como el cuento Maquinarias Detrás de ellos Y yo pues Mis personas Gracias de verdad Por apoyarme Humildemente No sé cómo La sacamos del estadio Pero bueno Yo creo que eso Es por el trabajo Que hemos hecho Humildemente Y para las comunidades ¿Qué tan importante Es la comunidad Del Chorrillo Para usted Don Wilson? Bueno La comunidad Del Chorrillo Es muy importante Para mí Incluso Estoy entre el medio De un tema De la vereda Quebradaonda Y el Chorrillo Cuando yo fui Ser presidente De la Junta De Acción Comunal Algunas personas Porque uno siempre Tiene su contrincante Claro Y Allí me hicieron Un poquito Como la No fácil Para llegar Que es que usted No es de la vereda Y bueno A base de un mapa Conseguimos Y me pude posicionar Como Aspirar Como presidente De la Junta De Acción Comunal Donde allí Logramos Porque no era fácil Porque son Hay hartas bases Grandes Y lograr Ese tema Entonces ahí fue Como mi primer Inicio Y pues la verdad Vería el Chorrillo Me dio la oportunidad En ese momento La mayoría de personas Para ser presidente Y ahorita pues Estamos en un tema Porque ya cuando Va el tema La Agustinco Así Hacer el tema Las coordenadas Ya resulta Haciendo que esa parte Es de Quebrada Onda Ese sector Le llama La Tigrera Entonces estamos Entre Chorrillo Y Quebrada Onda Este sector Le llama La Tigrera Que ahí baja La Quebrada La Tigrera Que es donde Coge incluso El acueducto La Mazata Coge agua Para estos sectores De La Mazata Y acá aparte Muchísimas cosas Que hacer entonces Muchísimas Esto es un reto Verdaderamente Nos estamos Asesorando Porque como le digo Nadie llegamos Con la experiencia Porque nadie Nace aprendido Como dice mi papá O sea Y el tema Es dejarnos Asesorar Ante todo Lo más importante Aprender a hacer caso Que es lo más importante A la base de uno Llegar a aprender Muchas cosas ¿Cómo se llama Su papá? Mi papá Se llama José del Carmen Vera Rico Es una persona Que le gusta El tema La guitarrita Toca guitarra Y ya tiene 75 años Y bueno Molesta harto Pero lo quiero Resto ¿Sí? ¿Dónde está él? En este momento Él se encuentra Acá en Villeta En esto Por que me lo encontré Por los lados De la plaza Pero pues Él vive conmigo Arriba Ahí en el chorrito Vimos los dos ¿Y qué le dijo Él cuando le dijo Uno Ya tengo un hijo Concejal No Mira que Yo he sido Como la Como la oveja mala De mi familia ¿Sí? Dios Entonces Por el tema Somos seres humanos Cometemos errores Pero de esos errores Nos aprende la vida Que hay que cambiar Y bueno Para mi familia Para algunos hermanos He sido La oveja mala Y mi papá Y ese tema Pero Hoy en día Mi papá Dice que se siente Orgulloso Y mis hermanos Mi familia De tener una Una persona Que viene de abajo Lavando carros Y Y que hoy en día Ser concejal Porque Que a uno Le Lo apoyen Casi 300 personas No fácil Entonces Tener ese Como ese Apoyo Y ganar la credencial Que incluso Ya está para la entrega La credencial Entonces Aquí salimos para allá Y aquí salimos para allá Entonces De verdad Que muchas gracias A todos Los que me apoyaron Los billetanos Igualmente A que tienen un concejal Porque son muchas Las necesidades Como la zona urbana Y algún Más Más para la zona Rural Que es el tema De vías Con ser de eso Esta administración Ha hecho su mejor Trabajo Porque vienen Es entendible Que viene de una Pandemia Del tema Del invierno Y entonces El alcalde Actual Ha hecho muy bien El que está Ha hecho Para mí Ha hecho muy bien El trabajo Soy una persona Que soy agradecida Porque es difícil Tener a todo mundo Contento Y muchas veces Al que más Le colabora Es el que menos Pero Acá hay que trabajar Yo le digo a la gente No esperemos Que todo el alcalde Lo haga No esperemos Que todo el concejal Lo haga Sino trabajemos Unidos Unidos Porque muchas veces Yo lo tengo Algo muy claro Que el que más Critica Y el que más Habla Es el que menos ayuda El que menos Alguien está trabajando Digamos Diez personas Y el otro Por estar Criticando No ayuda Digamos A coger la pala O eso El tema Ayudar A hacer el progreso Porque yo creo Que si queremos Vivir en un mundo Mejor No debemos irnos Ni para otras partes Del mundo Yo creo Que para uno Vivir en un mundo Mejor Hay que ayudarlo A construir A construir Muy bien Y con esas palabras Sabias Nos vamos A unos mensajes Comerciales Tenemos a Don Wilson Vera Que es uno De nuestros Concejales Próximos concejales Y estamos Hablando De una persona Muy muy amable Que dijo Bueno Al llamado De estar aquí Con nosotros Con señal Billeto Dulce Y estos programas Especiales Dijo Aquí estoy Hoy estamos Conociendo A nuestro concejal Wilson Vera Ya regresamos Tradición Orgullo Autenticidad Restaurante La Merienda Le garantiza Una inolvidable Experiencia Gastronómica Con un ambiente Especial Y mejorado Con nuevas Instalaciones Estamos ubicados En el parque principal A media cuadra arriba Del antiguo Telecom Ofrecemos Deliciosos Platos A la carta Y del día Con detalles Únicos Y la atención Personalizada De sus propietarios Donde puedes Además Disfrutar De la bebida Típica Billetana Limonada De panela Muchas gracias Por preferirnos Restaurante La Merienda Contamos Con servicio A domicilio Al 844 4380 O al 314 450 79 904 Tradición Y autenticidad Solo en el restaurante La Merienda Si buscas economía Comercializadora La Delicia Si buscas calidad Comercializadora La Delicia Si buscas variedad Comercializadora La Delicia El supermercado Con la mejor Atención Y variedad En productos Para el hogar Con amplias Instalaciones Siempre pensando En usted Y su bolsillo Con el rico Tú Y La E Mira S Y la Y Somos afiliados a Surtimax, con la mejor calidad a los precios más bajos. Surtimax, con la mejor calidad a los precios más bajos. Los esperamos en Comercializadora La Delicia, Carrera Octava, número 408 Diagonal, a la Plaza de Mercado de Villeta. Surtimax, con la mejor calidad a los precios más bajos. Y ahora estamos conociendo también, ya tenemos la invitación de algunos alcaldes de toda la región del Guadalajara y vamos a estar con ellos. Y bueno, bienvenidos, ahora estamos trabajando de la mano y conociendo a nuestros próximos concejales. Estos concejales que tienen muchas cosas para hacer. Don Wilson, ¿qué es lo primero que usted va a trabajar? Que usted va a llegar, se va a posesionar como concejal y decir, bueno, vamos a comenzar por esto. Bueno, algo es muy súper importante y tengo claro es seguir apoyando a las Juntas de Acción Comunal. Ya que con estos recursos que las administraciones han dejado, uno, dos, tres millones, subieron máximo hasta cinco. Pero esta administración logró tener un tema de hasta 10 millones de pesos donde la comunidad, hoy en día las Juntas de Acción Comunal y comunidad en general, trabajan y se han visto esos resultados en placa huellas, alcantarillas. Y eso es algo que pienso llegar para apoyar en ese tema. Algo súper importante, el tema de la tercera edad, el tema de la tercera edad, por lo menos en la zona rural, es un tema, abuelitos muchas veces abandonados, en el total abandono, entonces eso es lo que... Muchos temas. Sí, muchos temas, entonces trabajar fuerte en medio. Exactamente. Hay una cosa muy importante, señor concejal, que hay muchas cosas que liderar, pero que, y algo que antes de comerciales usted decía, más que de pronto criticar necesitamos unirnos. ¿Qué cree usted que sea lo más importante ahora que comienza un nuevo año? Y que, por ejemplo, después de estas elecciones que fueron bastante, digamos, luchadas, porque tuvimos más de 10 personas para la alcaldía y más de 200 personas para el consejo, ¿cuál sería el mensaje que le pudiéramos dar a todos para decir, bueno, ya lo que pasó, pasó, tenemos que trabajar y sobre todo tenemos que unirnos porque, igual manera, todos somos billetanos o los que no han nacido acá, pero es decir, estamos viviendo en este lugar y tenemos que ayudarlo a salir adelante. Sí, claro. Bueno, yo primero que todo los invito a todos los billetanos a que nos unamos para seguir trabajando, para seguir construyendo. Hay que construir sobre lo construido, ese es mi pensado. Y ya, lo que pasó, pasó. La gente ya eligió. Gracias a Dios estamos en un país democrático. Y bueno, lo que más les pido es que lleguemos a unirnos para trabajar para todas las comunidades y yo sé que unidos se van a lograr muchísimas cosas. Don Wilson, ¿y ya conoció a los otros concejales, a las señoras también que están ahí? Sí, tuve la oportunidad ya de tener un compartir con ellos, y no, muy chévere para que incluso la mayoría son amigos ya de hace años. Sí, que se conocen. Eso es lo bonito, ¿sí o no? Eso es lo bonito y yo, como le he dicho a ellos siempre, porque es que yo no soy de una persona de esas que llego y no, es que yo me las sé todas y sí, no, llegamos a desaprender, porque yo creo que, como lo decía y siempre lo he dicho, nunca, no nacimos aprendidos y hay que aprender. Y hay personas que saben muchísimas cosas y de cualquier persona uno aprende algo. Hasta la de que no está estudiado, uno aprende algo porque algo que ellos muchas veces saben, ni el más profesional lo sabe. Exactamente. Órtica, ahora va a ser concejal y necesitamos utilización de muchas leyes. ¿Cómo va a ser para eso? Bueno, eso sí, ya me he estado asesorando. Incluso estos días ya estuve hablando con unos amigos que son abogados y es súper importante eso, porque antes de uno ir a cometer errores, eso, porque eso sí lo tengo muy claro. Yo miro harto el canal Congreso, donde hemos aprendido algo de ahí, de ese tema. Entonces, ahí sí como el cuenta, ahí tenemos padrinos para que esperamos hacer las cosas bien, que ellos nos guíen y tratar de hacer las cosas bien, sin cometer ningún error, que es lo más importante. Igual manera, yo creo que todos, todos en este momento no nos lo sabemos, todos necesitamos las leyes, el marco legal para poder gestionar y poder hacer. Y realmente, pues eso es lo más importante, estar asesorados y hacer las cosas bien. ¿Cómo se imagina a don Wilson dentro de cuatro años, cuando ya estén terminando? ¿Cómo quiere que lo recuerde su comunidad y la gente de Villeta? Bueno, yo siempre quiero que la gente me recuerde es por las cosas, por las obras que uno hace. Y ante todo, uno antes de quedar bien con la gente, lo importante es, ante todo Dios, halagar a Dios con las obras que uno va a hacer. Porque de nada, sacamos uno muchas veces hacer una, hacer algo, pero no poner, no ponerle el corazón. De mi parte, yo siempre le pongo el corazón a todo y dentro de cuatro años, qué bonito que a uno lo recuerden, porque yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a mi familia y a mis amigos, yo quiero ser historia y por lo menos algo como el doctor Montoya, que es muy recordado y eso es lo que, a eso le apuntamos, a hacer cosas bonitas. Y yo sé que con nuestro alcalde vamos a hacer muchas cosas buenas. Exactamente. Don Wilson, siempre que habla, habla de Dios. ¿Qué tan importante es Dios en su vida? Bueno, como le digo, primero que todo, yo he sido una persona que cometió errores, como todo ser humano, los acepto y siempre, cuando he cometido errores, he buscado a las perdonadas, pedíle disculpas, me equivoqué. Y con ser de eso, muchas veces uno verdaderamente se sigue porque el día a día son pruebas. Y siempre yo voy a la casa y ante todo Dios, yo digo, Dios mío, yo no, perdóname por lo que hice hoy, pienso ser, quiero ser una mejor persona. Y eso, a mí algo que siempre me han criticado, no me da pena decirlo, es el tema de que, primero, el tema de que uno se toma por ahí sus bolitas, pero pues uno no emborracha ni hacer, en fin, como dicen por ahí, espectáculos. Pero ese tema me lo han criticado algunos, ¿no? Pero yo le digo, bueno, ¿qué tiene que ver un tema con lo otro? ¿Qué tiene que ver con que uno se tome un par de cervezas, disfrute con sus amigos, al trabajo que uno hace? Yo he visto muchas personas con corbata que no se toman una cerveza, pero muchas veces no le sirve nada, para nada. No hacen nada. O sea, no hacen nada. Y me han criticado a veces y por lo menos el tema de, algo de, del tema de las mujeres. ¿Muy enamorado? Comentarios, comentarios normal. Sí, pero pues nada, nada claro ni concreto. ¿Soltero yo? Pues pidiéndole a mi Dios que sea, que yo no sea quien escoja esa persona, esa mujer, si no sea él. Sí, porque mujeres en este momento demasiadas. Pero, pues estamos, andamos buscando, porque yo sé que hay todavía hartas mujeres de buen corazón, y andamos buscando a esa mujer de buen corazón. ¡Oh! Bueno, muy bien. Entonces, ya saben, ya saben, mujeres bonitas, mujeres de todos, que aquí nuestro concejal está buscando novia. ¿Tiene una característica en especial? No, lo importante es que sea una persona comprensiva. Yo ya llevo que dos años y algo que, que me separé. Ajá. Y fue un tema algo duro, algo difícil, pero ya superado. Y bueno, seguimos para adelante, porque pues uno muchas veces, yo digo que la vida siempre tiene muchísimas oportunidades. Exacto. Y me dio, me dio hace años una buena mujer, pero yo por andar en mis cositas. Ajá. Me separé ella, yo fui el que tomé la decisión, porque en mis tres relaciones que he tenido, tres mujeres que he tenido, no con mucho tiempo, con muy poco, pero he sido, me ha tocado terminar las relaciones, porque muchas veces, por lo menos la primera mujer, muy buena chica, pero muchas veces errores míos y preferí dejarla. Espacio, sí. Y dejarla y, y que se buscara un buen, un buen camino. Sí, porque pues en ese momento yo no le podía, o sea, yo creo que yo no era el hombre para ella. Sí, y porque ella era una buena chica y uno hay que aceptar las cosas, porque cuando uno quiere verdaderamente, uno quiere que la persona sea feliz. Cuando uno quiere verdaderamente, entonces, ¿qué hace uno? Alejarse. Eso, eso es muy bonito y eso dice mucho de la persona. Dígame tres cosas lindas que tenga la vereda El Chorrillo, por la cual la gente tiene que voltear los ojos y ver esa, ese potencial que tiene esta vereda. Bueno, la vereda El Chorrillo, una parte es panelero, la otra parte es cafetero y bueno, los invito también al tema de, por lo menos del tema del turismo, qué bonito impulsar ese tema, que visiten, ya que allí tenemos por lo menos del café, del tema de ese proceso, del tema de las enramadas, cómo se procesa la panela, es algo bonito. También invitados allí, pues la vereda El Chorrillo es conocida por el tema de los lavaderos de carro, como les decía más antes, entonces allí también sobre ese tema es muy, muy bonito, muy importante, a comer picada, huesito de cerdo, donde la señora Azucena, yo creo que acá hay billeta, todo mundo conoce. Conoce a la señora Azucena. ¿Señora? Conoce a la señora Azucena. Sí, señora. A mí. Y es muy buena, la señora Azucena hace una comida espectacular y bueno, los invito allá, acá y a todos los billetanos y todos los turistas los esperamos allá en la vereda El Chorrillo, que van a ser muy bien recibidos. Y próximamente nosotros te enseñaré el billeto dulce, vamos a ver, porque si algo hemos conocido a través de los años es que hemos recorrido las veredas y cada vereda tiene su encanto, cada vereda tiene, tiene algo muy bonito que mostrar, pero algo en común que tienen todas es su gente, su gente amable y su gente cordial. Por eso Señal Villeta quiere hacer estos estos programas súper especiales para que conozcamos a las personas que durante cuatro años van a estar ahí, velando y sobre todo haciendo cosas para que Villeta progrese y sea una ciudad única y especial, no solamente de la región de Guadalajara, sino de todo Cundinamarca. ¿Qué le podemos decir a toda la comunidad de Villeta ya para este digno, señor concejal? Bueno, como lo reitero, esperamos que toda la familia Villetana, porque somos una familia, trabajar fuertemente para sacar este municipio adelante y bueno, esperamos que todo el consejo de Villeta, de mi parte, concejal Wilson Vera, electo, estamos ahí para servirle a toda la comunidad de Villeta y para adelante. Yo sé que tenemos un buen alcalde porque tuvimos uno y ahorita sigue el otro un buen alcalde para mí y entonces trabajar, trabajar y ante todo para seguir que nuestra Villeta avance. Exactamente, bueno, aquí estamos por terminado este programa súper especial. Los esperamos dentro de ocho días con otro especial para que conozcamos las personas que van a estar con nosotros. Damos la gracia a la Junta Electiva de aquí, de Señor Villeta Dulce, a Laurita que está en cámara y a todos ustedes, sobre todo que nos ven desde su casa y bueno, lo más importante a Dios que hace posible que estemos cada ocho días aquí con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Señor, muchas gracias, señor concejal. Bueno, muchas gracias por todo, por la invitación y todo y bueno, a trabajar fuertemente. Exactamente y ojalá que encuentre a la mujer de su vida en estos cuatro años. Sí, ojalá que sea la que Dios quiera y así será. Bueno, listo, muy bien y sobre todo no solamente la mujer de su vida, sino también grandes trabajos, grandes hechos y grandes historias. Y por qué no, de igual manera siempre dicen que detrás de un gran hombre siempre está una mujer súper inteligente. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Chau.